Paredón 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 del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría porque llegó y se fue tras del carmín y el grifondín lejano donde lloraba un tano su nostalgia de bombín ¿dónde estará mi arrabás? ¿quién se robó mi niñez? ¿en qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría veredas que yo pisé alevos que ya no son bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo todo en mi corazón